Liberando endorfinas y luchando contra la terribilitis, que es algo que el psicólogo Rafael Santandreu nos va a explicar ahora mismo. Rafael, buenos días. Buenos días. Somos muy peliculeros, ¿no? Y nos amargamos la vida de manera innecesaria. Sí, sí, sí. Y esta es una muy buena definición, ¿eh? Somos peliculeros, ¿no? Hacemos fantasías de cómo debería ser la realidad y si no es así, entonces nos defraudamos o nos ponemos nerviosos. Ese es el origen del mal rollo. Nos hacemos peliculeros y además nos adelantamos a los acontecimientos, ¿no? Y de un suceso pequeño, como tú cuentas en tu libro, El arte de no amargarse la vida, pues un atasco, tu hijo que suspende asignaturas, bueno, que te deje tu pareja ya es algo más serio, ¿no? Pero siempre nuestra mente va más allá, empezamos a verlo todo negro, a decir que tu vida ya va a ser un horror, que no vas a salir adelante, que fíjate qué voy a hacer yo ahora, cuando en realidad si le diéramos la importancia justa a todas estas cuestiones, seríamos bastante más felices. Exactamente. Además, el 95% de esos desastres que anticipamos, luego no suceden. Entonces, la verdad es que perdemos mucho tiempo anticipando desastres que no van a suceder, ¿no? Entonces, eso nos pone muy mal. De todas maneras, como veremos, y como tú anticipabas ahora, como decías, para estar sano mentalmente, podemos imaginar esos escenarios negativos y no verlos con terribilities. Y entonces es cuando no los imaginas con tanta insistencia. Sí, porque entre los hechos que nos ocurren diariamente a todos los seres humanos, positivos y negativos, y los efectos emocionales que nos pueden producir, están los pensamientos, que es, por decirlo de alguna manera clara, nuestra principal arma de destrucción masiva. Sí, y este es uno de los mensajes para mí más importantes que he dado en este libro, porque nosotros no somos conscientes del poder que tienen nuestros pensamientos o nuestra filosofía interna sobre nuestra fuerza emocional, ¿no? Fíjate, esto ya lo decía Picteto, el filósofo grecorromano del siglo I. Él decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Es decir, nuestros pensamientos, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces oigo que gente dice, una persona determinada dice, por ejemplo, es que Pepe me pone de los nervios, ¿no? Yo siempre que oigo esto digo, no puede ser, eso es imposible. Lo que sucede, en realidad, es que Pepe hace algo, tú eso lo consideras intolerable y ahora te pones de los nervios. Si quieres pruebas, pues mira, que hay diferentes personas a las que Pepe les suscita una emoción diferente, ¿no? Por lo tanto, no es de cajón que Pepe ponga de los nervios. Entonces, este poder que nosotros tenemos para tener unas emociones, un mundo emocional más ajustado, más fuerte, más feliz, si nosotros queremos, podemos trabajarlo. Y ahí es donde cambian nuestras emociones, ¿no? Ahí es donde se van a disipar todos nuestros temores, porque todos los temores son inventados, son ideas. Si trabajamos con los pensamientos, con las ideas, desaparecen. Lo cierto es, Rafael, que en España alrededor del 15% de la población iba en aumento debido a la crisis y a la situación económica por la que estamos atravesando. Sufre depresión, el 10% ansiedad, cada vez hay más personas que no saben muy bien cómo afrontar la vida. Si alguno de nuestros oyentes quiere hacerte alguna pregunta, puede hacerlo, ¿verdad? Sí. A través del 91 426 25 99, nuestro teléfono directo, 91 426 25 99. Pero teniendo en cuenta que a los seres humanos nos pueden llegar a pasar hasta 23.000 pequeñas adversidades o frustraciones a lo largo de nuestra vida, el disponer de una herramienta para controlar nuestras emociones y nuestra irracionalidad es fundamental. Tú expones en el libro, Rafael, 10 ideas o creencias irracionales que debemos desterrar de nuestra vida si queremos disfrutar de una calidad emocional adecuada. Por ejemplo, necesito tener a mi lado a alguien que me ame. Sí. Bueno, esta es una de las más extendidas actualmente, ¿no? Cada vez que nosotros, claro, ahora decimos esto y la gente dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo dice eso? Si el amor es fenomenal, ¿no? De acuerdo, el amor está muy bien, pero cada vez que yo me creo una necesidad inventada, me estoy haciendo más débil. Porque, fíjate, ¿eh? Automáticamente, si es una necesidad, si lo necesito absolutamente y si no soy un gusano de la peor especie, cosas así nos decimos, si no lo tengo automáticamente me estoy haciendo un desgraciado. Y cuidado, ¿eh? Y si lo tengo también. Porque, fíjate, si yo al final consigo eso que considero tan esencial para mi existencia, voy a crear demasiada tensión en esa relación, ¿no? Por ejemplo, si alguien mira a mi novia con ojillos de deseo y tal, me voy a poner muy nervioso. Voy a pensar que me la quitan. Sí, ahora que la he conseguido, ¿no? Y querría tener a esa persona metida en una caja fuerte, ¿no? Eso es imposible. Tengo que ser alguien en la vida, es otra de las cuestiones que, vamos, que causa terribilitis a muchas personas si lo enfocamos desde el punto de vista de o consigo lo que quiero o no soy persona, ¿no? El primer paso debería ser, bueno, soy una persona que voy por este camino y veremos a dónde voy. Exactamente. Vamos a divertirnos en el proceso, ¿no? Sin embargo, tú no sabes cuántas personas yo recibo en mi consulta, sobre todo más jóvenes, ¿no? Llega una edad en que uno quizás lo acepta, ¿no? Y así es muy mayor, ¿no? Pero cuánta gente sobre los veintipico, treinta y pico años, ¿no? Que realmente se castille a sí misma una barbaridad por no alcanzar determinados objetivos, por a lo mejor no tener estudios o no tener suficientes estudios que querrían un nivel laboral. Y entonces realmente lo sienten en el corazón. Eso como un peso enorme, ¿no? Eso no les ayuda en absoluto. Además, les mete una presión exagerada que hace que al final no se atrevan a realizar ningún proyecto con soltura y con alegría porque tienen ese peso encima, ¿no? Entonces, esto lo veo continuamente, ¿no? Y la gente lo pasa muy mal por esta cuestión. Sí, digamos que son roles que nos han enseñado, ¿no? Papeles que tenemos que desempeñar en la vida como que no nos menosprecien en público, tener un piso en propiedad, tener buena salud porque si no, no puedo ser feliz. Sí. Tengo que ayudar a todos los que están a mis familiares, si a alguien se le ocurre serme infiel ya voy a ser un apestado social, tengo que tener una vida emocionante, ¿no? Quizá. Y ahora que empiezan las vacaciones muchas personas se deprimen solo porque las vacaciones no son lo que se imaginan, ¿no? Se plantean las vacaciones como que tienen que ser las mejores, tengo que ver un montón de cosas y luego vienen frustrados porque no ha sido nada de eso, una vida emocionante, mejor que nadie, más cosas, más oportunidades y la soledad que es muy mala. Sí. Bueno, te tengo que decir que el tema de las vacaciones para la gente que no está bien a nivel emocional, ¿no? El periodo vacacional es el peor de todos, ¿no? Porque es un periodo en el cual, ostras, primero que se lo tienen que pasar bien. Claro. Y ya de entrada y alcanzar esta expectativa es muy difícil. Segundo, que se lo tienen que pasar bien de determinada forma, ¿no? Pues viajar muy lejos, enfrentarse a un montón de retos exagerados, ¿no? Y la gente en vacaciones lo pasa muy mal y además ya anticipa que las vacaciones es un periodo complicado para ellos, no de descanso, ¿eh? Imagínate a dónde llega nuestra presión que nos podemos llegar a meter los seres humanos, ¿no? Porque todas las neurosis proceden de una autoexigencia brutal y no nos damos cuenta de que es así, exigencia hacia nosotros mismos, exigencia hacia los demás y exigencias hacia el mundo en general. O sea, nosotros nos decimos debo hacer las cosas bien o muy bien y si no soy un apestado o un fracaso de la peor especie. O la gente me debe tratar bien todo el tiempo y si no soy un desgraciado total, no lo puedo soportar cuando en realidad nosotros quizás necesitamos que algunas personas nos traten bien y no todo el tiempo porque la gente falla, no pasa nada. Además, la vida es mucho más que eso. Y tercero, todo me debe ser favorable. Los trenes tienen que llegar a tiempo, etcétera, ¿no? Pero si eso no va a pasar, los políticos lo deberían hacer todo bien, etcétera, pero si eso es imposible porque vivimos en un mundo imperfecto y hay que aceptarlo y aprovechar todo lo bueno que eso nos puede dar, que al margen hay en el planeta, que es fantásticas oportunidades de pasarlo bien. Ahora, eso sí, con inconvenientes que no tienen importancia. En cambio, cuando estamos neuróticos, esos inconvenientes son intolerables. Ese es el problema de la debilidad emocional. Ahora, la buena noticia es que trabajando fuerte, cambiando nuestra filosofía, eso sí, con mucha intensidad y potencia, todos podemos transformarnos y nuestras emociones nos acompañan inmediatamente. Y es cuando una persona puede llegar a decir, ostras, soy otro ahora mismo a nivel emocional. Claro. Vamos a recibir la primera llamada, marcado al 914262599. Laura, buenos días. Buenos días. ¿Disfrutas, Laura, del arte de no amargarte la vida o todo lo contrario? Pues vamos a ver, no soy feliz nunca. ¿Nunca? Nunca. Todo me viene muy grande, todo me... Estoy metida en un pozo que no sé salir. Nada me hace ilusión, nada me hace nada. Yo, por ejemplo, me tomo mis medicamentos por la mañana, me voy a trabajar cuatro horas. En esas cuatro horas soy bastante feliz trabajando, pero cuando llega sobre la una me deprimo de tal manera que ya no puedo más, ya no puedo más, me tengo que ir a la cama. Cuando me voy a la cama, pues bueno, pues no descanso, porque no descanso, porque empiezo tatá, tatá, tatá. La cabeza, los pensamientos. La cabeza, nadie me quiere, a mí nadie me comprende, todo el mundo me dice que no tengo nada, pues que eso son son cosas mías, que no debería tomar tanta pastilla, porque me estoy matando, porque yo soy como una vieja, que siempre me estoy quejando, pero claro, yo tengo una fibromialgia muy fuerte y yo voy a caminar un rato con las amigas y a lo mejor hay días que casi cuando llego a mi casa me tengo que meter en la cama porque no puedo ni hacer la cena. Pero fíjate qué curioso, ahora te atiende el psicólogo Rafael. Sí. Laura, pero tú dices que el rato cuando te vas a trabajar sales de casa, ese rato eres feliz trabajando. Estoy feliz trabajando. Eso es una pista, ¿no Rafael? Pero ahora, por ejemplo, casi no tengo nada de trabajo, entonces me vengo abajo porque yo en casa no puedo estar, porque no puedo, pero yo a veces me voy a la calle a ver algo, a ver, dar vueltas, a dar vueltas, pero claro, hay momentos que me hundo tanto y yo quiero comprar algo a mis nietos y si lo compro mi hijo me lo rechaza totalmente, entonces eso a mí me hunde y todo eso pues claro, va haciendo una bola, una bola, una bola pues que no se sabe salir de ella porque yo, por ejemplo, con toda mi ilusión voy, veo una cosa y digo, ay mira, está muy bien de precio pues para la nena o para el nene viene bien y cuando se lo llevo hay veces que me ha cogido el regalo y me lo ha puesto al lado de la puerta de la calle para que me lo lleve sin decirme nada. Entonces esto, cuando yo voy allí pues vengo a casa pues que prefiero morir cuando vengo por la calle no valgo llegar a casa. Mira, pero si me permites que te comente. Sí. Bueno, pero tu hijo, ¿no? En este caso es una persona maravillosa, seguro, es imperfecto, pero es imperfecto como todos nosotros y él tiene ese fallo él tiene ese fallo que bueno, no es muy agradecido rechaza un poco estas cosas pero es un... bueno, porque no sabe hacerlo de otra forma en estos momentos pero es una persona fenomenal. Nosotros no necesitamos como decía antes que nos trate bien todo el mundo todo el tiempo. Claro. Que va. Además es imposible. Además, ¿lo necesitamos realmente para hacer cosas que están bien con nuestra vida? No. Me gustaría que mi... Tú te deberías aprender a decirte. Me gustaría que mi hijo fuese más agradecido y tal. pero si no lo es yo puedo ser feliz igual en este aspecto. No pasa nada. Entonces, fíjate que sobre cada cosa que te quejas que son un montón por ejemplo la soledad seguro que te castigas por el hecho de estar sola, ¿verdad? Sí. Estoy sola, la soledad es muy mala, si tuviese alguien al lado mi vida sería mucho mejor. No, 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 no sería mucho mejor. Lo que pasa que en los momentos duros es cuando echas a faltar una persona que tú te puedas desahogar, decirle, contarle... Compartir, ¿no? Tus cuestiones. Compartir mis malos ratos que los tengo... Pero te aseguro que eso no es necesario en absoluto para hacer cosas valiosas y ser muy feliz. En cambio, si nosotros con nuestro diálogo interno nos decimos qué desgraciado soy, no tengo esto, no tengo lo otro, tal... tú te lo crees y tus emociones te acompañan, son emociones exageradas, terribilizaciones, como digo yo. Y entonces, eso forma una bola, eso hace una bola que tu estado anímico es fatal la mayor parte del tiempo, lo cual a su vez hace que las cosas no te salgan bien, no tengas fuerza para hacerlas, lo cual a su vez hace que no te relaciones muy bien. Entonces, fíjate, tienes que cambiar filosóficamente, tienes que hacer un trabajo intenso, radical, para cambiar esos pensamientos que tienes, para volverte una persona que necesita poco, pero no solo cosas materiales, que necesita pocas cosas inmateriales también. Si las tengo, genial, pero si no las tengo, no es el fin del mundo. Y no pasa nada. Me niego a decirme eso. Pues Laura, te recomendamos esos consejos, porque muchas veces los seres humanos, ¿verdad Rafael? La necesititis, como tú dices en el libro, el ser humano en realidad bebiendo, comiendo y teniendo un techo de cobijarnos, ahí tenemos nuestras necesidades cubiertas y a partir de ahí ya podemos ver si nos va mejor o peor. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y después continuamos con más llamadas a través del 91, 426, 25, 99 y Rafael Santandreu, psicólogo, autor del arte de no amargarse la vida. 91, 426, 25, 99 Te doy mi palabra Mar de Tejeda Las carreteras y ciudades están llenas de radares Evite que le frían a multas con el nuevo F1 Premium de Angel Driver el avisador de radares más pequeño y seguro del mercado Número 1 de ventas en Europa solo está en Publipunto 902, 180, 190 o Publipunto.com Ramiro López de Publipunto Muy buenas Cuéntanos cómo es el nuevo F1 Premium de Angel Driver Muy buenas Es la primera vez que se consigue meter tanta tecnología en un espacio tan pequeño Podemos llamarle el avisador de bolsillo 9 x 5 centímetros medio centímetro de grosor y poco más de 25 gramos de peso Componentes de nanotecnología que lo convierten en el único avisador de tecnología dual del mercado años luz del resto ¿Por qué compraron el F1 Premium de Angel Driver y no otro? Si quieres que te frean las multas adelante cómprate otro El F1 tiene la mejor base de datos del mercado con toda la información precisa y actualizada al día Hay otros productos que se pasan meses sin actualizar los radares y estos están cambiando continuamente especialmente ahora en vacaciones Además es el único del mercado que incorpora el Glass System en su potente antena para permanecer totalmente conectado con los 24 satélites existentes y no perder nunca la cobertura GPS en circunstancias que otros se quedan colgados sin información y ahí vienen las multas Amigo no podemos olvidar ese detalle ¿Qué información nos ofrece el F1 Premium de Angel Driver? Pues se adelanta la carretera para prevenirnos de todo lo que nos puede sancionar radares fijos zonas de móviles ocultos radares en túneles paneles semáforos farolas zonas de velocidad controlada que cada día hay más radares bidireccionales y no nos avisa con lucecita ni chicharra lo hace con mensajes tan claros como esto Atención radar móvil 500 metros adelante límite 40 kilómetros por hora Esto nos permite conducir mucho más tranquilos y relajados y no ir en tensión permanente pensando dónde pueden estar los radares El nuevo F1 de Angel Driver nos ayuda a prestar atención a la conducción a la carretera y a no ir distraídos Ramiro, importantísimo ¿es legal? Absolutamente legal a usted no le puede multar por utilizarlo es absolutamente legal ¿Cómo se actualiza? Pues mira, se actualiza prácticamente casi todos los días en nuestra página web pulipunto.com Las actualizaciones son constantes gratuitas e ilimitadas con la mejor base de datos de Europa para evitar falsas alarmas y que le frían a multas ¿Cuál es su precio? Si existe alguna oferta llamando a pulipunto 902-180-190 o pulipunto.com Por supuesto su precio internacional es de 189 euros y hoy vamos a poner 50 unidades a tan solo escucha 99,99 Sí, sí lo ha oído bien de 189 a 99,99 Dese prisa llame ahora mismo y pídalo que recibirá 6 meses gratis de suscripción a Multalia la mejor empresa de recursos de multas que cuesta 50 euros Ya lo sabe si no quiere que le frían a multas pídalo 902-180-190 902-180-190 o pulipunto.com Entrega en 24 horas pulipunto siempre por delante Y con los mejores productos No te detengas si todo te va muy mal Te doy mi palabra Mar de Tejeda Que las cosas vayan bien o mal depende en muchas ocasiones de nosotros mismos estamos con Rafael Santandreu autor del arte de no amargarse la vida y Rafael a través de te doy arroba onda cero punto es nuestra dirección de correo Nos escribe Gloria y nos cuenta que está en la vida como un náufrago nadando sola contra la corriente No tengo familia nos cuenta solo una hija de 40 y mucho por resentimientos desde pequeña ha decidido que se quita a su madre de encima como se quita un mosquito molesto Ella tiene nos dice Gloria 70 y muchos años y a nadie más en su familia siempre ha estado sola ella su hija se refiere está fuera de la ciudad la he mantenido nos cuenta mientras encontraba trabajo y ahora ha cortado toda comunicación incluso Navidad al comunicarle que la operaban pues tampoco ha tenido ningún acercamiento a su madre y la pregunta de Gloria es ¿debo seguir mendigando su cariño? porque como le dicen algunas personas de su entorno olvidarla no puede claro claro bueno mendigar no creo que sea la palabra correcta yo creo que ella puede si quiere puede seguir intentando establecer una buena relación una fantástica relación con su hija y si no lo consigue más suerte pero ¿por qué no seguir intentándolo? claro entonces la palabra algunos podrían decir bueno pero ¿y el orgullo? claro pero entonces estamos mendigando amor y la otra persona nos está despreciando entonces el orgullo se me ve herido ¿no? bueno eso es para las personas débiles a nivel emocional si nosotros queremos empezar a ser fuertes a nivel emocional hemos de lo que decía antes hemos de entender con mucha profundidad que yo no necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo son solo no necesito solo que algunas personas las más cercanas me traten bien y no todo el tiempo porque todos fallamos y no pasa nada son solo palabras claro entonces nosotros nos dejamos afectar a veces por y es todos nuestros pensamientos que nos están diciendo me están despreciando y esto es intolerable a ver la hija de esta de Gloria ¿verdad? sí Gloria seguramente se equivoca por ser tan dura con cualquier persona del planeta pero bueno pero ella se equivoca todos nos equivocamos de vez en cuando sería fantástico que ella viese las cosas de otra manera lo podemos intentar con mucho amor y con un pelín de humor es como se consiguen deshacer las terribilizaciones de los demás y con cierta insistencia y perseverancia que es la madre de todos los éxitos es la fórmula del éxito vamos a ver qué nos cuenta Lola buenos días Lola hola buenos días adelante hola buenos días mire a propósito estaba escuchando al doctor y me parecía bastante interesante su publicación y bueno quizás ahora en este momento de mi vida yo a ver estoy quizás viviendo un momento bastante angustioso debido a la adolescencia de mi hijo qué bueno que ha surgido en mi casa de manera bastante explosiva y a mí tal vez me haya cogido un poco desprevenida y entonces bueno se ha vuelto un pequeño dictador en la casa y eso realmente me tiene bastante angustiada y es que cualquier otra parcela de mi vida se ve invadida afectada por ese problema bueno pues no deja de ser el darle toda la importancia centrar en lo terrible que puede ser un adolescente que no sale bueno como todos que quizás le damos mucha importancia a esos comportamientos ¿no Rafael? yo lo que te comentaré ahora te puede resultar un poco chocante y habría que explicarlo muy bien pero a grandes rasgos yo creo que a una persona de esa edad y en esas circunstancias hace aceptar todos sus comportamientos y aprender y esto es una cosa que te voy a pedir muy diferente a sugerirle y jamás exigirle nada a tu hijo solo sugerirle ahora con mucha perseverancia y con mucho amor sugerirle semanalmente todo lo que tú quieras que él haga entonces conseguirás unos resultados increíbles mira te pongo un ejemplo para que se entienda yo si mi pareja llega esta noche a casa cabreada y es una persona adulta cabreada del trabajo y rompe todos los platos y todos los vasos contra el suelo porque está muy cabreada yo si quiero tener ser una persona fuerte a nivel emocional y tener mucho éxito incluso en esa relación lo que voy a hacer es recogerlo bajar a la tienda de 24 horas comprar unos platos de madera y hacer una gran cena para esa noche para nosotros porque yo realmente necesito comer en platos de cristal o vasos de cristal yo no no es tan importante ahora esto sí dentro de un par de días cuando la cosa ya esté más tranquila le voy a escribir una notita yo soy muy fan de escribir notitas y le escribir una notita y le diré cariño me encantaría que no rompieses nunca nada en casa porque no es necesario pero si no lo puedes evitar yo te voy a querer igual siempre y esas notas las iré escribiendo cada vez que ella rompa algo sugerir en vez de exigir tiene un resultado increíble sobre los demás exigir levanta barreras y la otra persona lo que aprende es a exigirme a mí por el otro lado otras cosas se ha convertido efectivamente en una relación de de enfrentamiento de enfrentamiento y de exigencia al máximo mutuo no le exijas tú no le exijas tú nada dale mucho amor y dale a entender que tú le querrás siempre sea como sea que sería deseable que le hiciera las cosas de otra manera porque así serías más feliz te sorprenderá el cambio que le empieza a hacer solo con eso Lola pues inténtalo a ver y nos cuentas el resultado María buenos días hola buenos días adelante María mira mi consulta yo me considero una persona bastante alegre bastante positiva y vamos con bastante fuerza emocional pero el problema es que mi marido es todo lo contrario tiene el arte de amargarse la vida yo lo relativizo todo cuando se enfada por cualquier cosa o de repente porque está la casa a lo mejor desastrada los niños se han dejado las cosas por el medio pues no pasa nada cariño ahora lo recogemos pero él no él se enfada grita o por cualquier cosa hace un drama claro y hay veces que pues estoy bastante relajada o estoy bien y reacciono bien pero hay veces que me canso y es que llega un punto que están poniendo en peligro nuestro matrimonio porque mi fuerza me la quita esa negatividad suya llega a arrastrarme siendo como una persona positiva que puedo entenderlo todo soy bastante comprensiva intento tener paciencia pero yo llega un momento que le digo es que estás poniendo en peligro nuestra relación ese mal humor esa negatividad es que puede llega un momento que puede conmigo y no sé no sé por dónde tirar porque no quiero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta por cambiar ese carácter suyo o esa negatividad claro pues mira nosotros lo que podemos ver aquí son ahora te voy a explicar las tres grandes herramientas para tratar con alguien que terribiliza con alguien que está un poco neurótico y terribiliza las tres grandes herramientas que además explico en el libro son el humor el amor y el surrealismo mira cuando alguien que tenemos al lado terribiliza ya sea un compañero de trabajo un padre unos padres un amigo ¿no? que una pareja terribiliza en ese momento está exagerando la realidad no puede ser que dejen todo por en medio es intolerable es como la segunda guerra mundial hemos sufrido un ataque devastador y él lo siente así entonces su emoción es exageradísima ¿no? entonces cuando cuando alguien tiene esa reacción es mano de santo emplear el humor el amor es decir darle a entender que lo queremos que estamos a su lado y el surrealismo también es decir sacar decir algo que no tiene nada que ver con el tema oye pues ahora nos vamos a la playa a una playa nudista todos juntos la otra persona la descolocamos entonces lo que no hay que hacer nunca es entrar en el diálogo que tiene esa persona es decir hablar del problema del supuesto problema que él pone sobre la mesa porque aunque tiene algo de razón algo hay de razón en ese momento está tan exagerado el tema sobre el que hablamos que por mucho que nos pusiésemos toda la tarde a discutir sobre ese tema no resolveríamos nada no no porque es como intentar resolver una ecuación de matemáticas donde hemos exagerado los términos aunque estemos una semana entera intentándola resolver no va a dar el resultado correcto entonces hay que salirse de ese esquema y emplear el amor el humor y el surrealismo y tiene una función increíble yo explico en el libro explico una experiencia que por ejemplo yo hago con mi madre pobre que la menciono en el libro cuando ella terribiliza mi madre es una persona maravillosa súper inteligente afable alegre pero a veces terribiliza como todo el mundo hacemos claro entonces mi madre tiene una particularidad que es que cuando se enfada con uno de mis de los hermanos yo tengo cuatro hermanos somos una gran familia por alguna razón lo hace extensivo a los demás entonces quedamos para comer yo me la encuentro y me dice pues mira no sabes el otro diable con tu hermano Gonzalo y no sabes lo que me dijo y entonces es que sois todos un día voy a desaparecer y ya no me vais a ver más entonces no sé por qué razón lo hace extensible y se cabrea entonces yo siempre utilizo un poco esa combinación del amor y el humor y le digo a ver mamá pero ¿quién te quiere más? no soy yo quien te quiere más entonces se empieza a reír y dice no tú tampoco entonces luego le digo venga mamá que tú sabes que es verdad que Gonzalo es un pesado y en el en el en el testamento más de dejar solo a mí entonces empieza a reír y ya le cambias le cambias claro me acerco me la chucho un poco le doy unos besos y fue esa terribilización que ella tiene en ese momento desaparece es la magia del amor y el humor pues la vamos a poner en práctica con esas herramientas nos quedamos Rafael con el surrealismo con el humor y con el amor vamos a ponerlo en práctica muchas gracias por habernos atendido un saludo y feliz verano Rafael Santander autor del arte de no amargarse la vida nosotros continuamos abrimos el patio después de las 10 de las 9 en Canarias